El vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a la transitoria de la reforma a la ley de comunicación que mantendría las concesiones otorgadas bajo el cuestionado concurso de frecuencias que auditó contra la orilla. Dijo que pedirá observaciones a la entidad. No puedo opinar en este tema. Lo que sí les puedo decir es que si es que la transitoria permanece, si es que la transitoria permanece, sería sujeta a un comentario de contraloría. Respecto a que quienes tengan problemas en contraloría no podrán ser renovados automáticamente. Esa información sí les puede.